La violencia de género representa uno de los problemas sociales y de salud pública más significativa y relevante en la actualidad, por lo que la coordinación entre los profesionales de sanidad y servicios sociales es clave para ofrecer a diario respuestas profesionales a todas estas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. En el año 2008, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León incorpora en la cartera de servicios de atención primaria el servicio de detección sistemática de violencia de género a todas las mujeres mayores de 14 años. Desde entonces y hasta la actualización de esta guía en el año 2017, el avance en la detección y atención a las mujeres que son víctimas de violencia de género ha ido evolucionando para proporcionar a todas ellas una atención integral. A través de esta guía, se pretende concienciar a los profesionales de su papel y responsabilidad como sanitarios ante el problema de la violencia de género y proporcionarles herramientas para dar respuesta a estas mujeres que sufren este tipo de violencia, así como los criterios de derivación a los diferentes recursos entre los que se encuentran los servicios sociales. Esta guía es un documento dirigido a todos los profesionales del Sistema Regional de Salud de Castilla y León, tanto los de atención primaria como los de atención especializada, trabajadoras sociales y los dispositivos de derivación con los que cuenta para dar respuesta a las distintas necesidades de la mujer y su familia. La Guía Clínica de Atención Sanitaria ante la Violencia de Género establece los programas y actividades más adecuados para lograr la mayor eficacia en la detección y atención de estas situaciones. Está dividida en varios bloques de contenidos. Un bloque general de lo que es la violencia de género, sus causas y sus consecuencias. Otro bloque que recoge las actuaciones sanitarias con las víctimas. Otro que aborda la coordinación multiprofesional e intersectorial, donde se recoge en el protocolo de derivación de una víctima y de las personas de ella dependientes a los servicios sociales, así como las actuaciones y los recursos especializados a los que pueden acceder. Un bloque sobre las situaciones de maltrato de especial vulnerabilidad. Y por último, un bloque que contempla los aspectos éticos, las obligaciones legales y las necesidades del personal sanitario frente a la violencia de género. Dentro del sistema de servicios sociales se recogen las prestaciones, recursos y actuaciones destinadas a la atención especializada a estas mujeres y su familia, incluidos en el catálogo de servicios sociales y que conforman la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.